Wow, buenas noches familia. Bueno, número uno, siempre le doy las gracias a la misericordia de mi señor Jesús. Siempre lo digo, gracias por ponerme en gracia con todos ustedes, orgulloso de ser latino, orgulloso de llevar mi cultura en el mundo entero. Que todas las personas en el mundo estén hablando nuestro idioma, el español, así que contento con eso. Gracias no, por permitirme recrear esto sin ti, esto no hubiera hecho posible. Mi hermano, bendecido, familia, los quiero muchísimo, aparte el máximo líder, sigue dad, Daddy Yankee, bro, say some words. I want to say, first of all, I want to thank Daddy Yankee from the bottom of my heart for bringing me into this beautiful place and stuff. Nicky Jam, I see you, I love you, Nicky Jam. My wife, Tara, you got DKO, Toronto, all of you, you're beautiful, trust me, you're beautiful, and I just, I just thank you, my friend. Thank you, thank you. Puerto Rico, let's go.